Gracias efectivamente la repentina crecida del río Osama dejó al menos 67 viviendas tapadas en el sector El Tamarindo en Santo Domingo Este, sin que los habitantes lograran sacar sus aguares. No dio tiempo a mucha gente a sacar nada. Como ustedes pueden ver ahí atrás, esas casas que están ahí ahora mismo tienen la nevera, tienen estufa, tienen lavadora, tienen todo ahí adentro ahora mismo, porque no pudo dar tiempo a nada. Pese a que ya han pasado más de 48 horas de las lluvias, casas como la de Ofelina Montero y algunos de sus vecinos que viven en la orilla del río Osama, en el sector El Tamarindo, adentro dicen esperar con ansias que el afluente retome su caudal. No ayuden ni a que sea salir de ahí, ni a que sea un sitio donde nos vivamos esa angustia de que cada vez que llueva, uno dice, ay mi madre que tenemos que buscar a dónde meternos, porque se va a meter río, dormir asustado, con temor a que el río no afixe, no jogue a uno de nosotros adentro. Ha bajado un poco porque en realidad no se le veía ni el cine a ninguna de las casas. Ha bajado mucho, mucho ha bajado. Al catalogar como una odisea sus días, las familias que se les inundaron sus viviendas y los que perdieron todos sus ajuares, además piden a las autoridades no abandonarlos a su suerte. A ver si pueden hacer algo con nosotros, a ver si nos sacan o algo, no sé, sea salud pública, el ayuntamiento, el plan social o el mismo presidente, si puede hacer algo por nosotros. Al tiempo en que la vicealcaldesa y una comisión mixta realizaban levantamientos en las zonas afectadas, Manuel Jiménez indicó que desde el ayuntamiento se preparan para limpiar el drenaje pluvial y llevarle ayudas a los afectados. Luego de la tormenta, como se estira, llegan las soluciones. En medio de la tormenta, incluso es parte de nuestras orientaciones al equipo, en medio de la tormenta no se opera, porque usted podría ser hasta víctima. Llega un momento que el reflujo nos envía directo y eso es lo que nos ha anunciado esta mañana. Otros sectores de Santo Domingo Este, como La Javilla, en Sabana Perdida, Urbanización Perla, Antillana, Cancino Adentro y Villa Liberación, también se vieron afectados con las lluvias según la alcaldía. Las familias que sus casas se inundaron por completo se encuentran en casas de amigos y familiares. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.